¡Suscríbete al canal! El gato se ha comido mi lengua O tu lengua, perdón Demoman, Cursed, Beans Estoy dejando los más asquerosos para el final Y debería quitármelos cuanto antes, tío El huésped, Purista Blue Bomber, Pay to Play I Rule, Brains, Pride Day Pride Day The Guardian El Pride Day, no lo conozco, ¿eh? Vale, tengo Este que imita mis lágrimas Bueno, los imita, ¿no? Que tiene al azar, perdón Rainbow Baby puede ser este Sí, ¿no? Eh, Three Dollars Pills Three Dollars Pills Tengo el trinket que no recuerdo qué hacía A ver No puedo quitármelo No me deja soltarlo Vale, tengo un efecto al azar cada X Por el Three Dollars Pills Y el trinket no recuerdo qué hacía Honestamente no me acuerdo qué hace Bueno, mis estadísticas están variando constantemente No recuerdo qué hacía el trinket de este arcoiris, ¿eh? Pero bueno, da igual Vamos a darle cañita, ¿vale? Por lo que veo Igual no es muy complicado Hay que llegar hasta el corazón de mamá Que es el que está después del pie Puede que es una run bastante rapidilla O sea, me vendría bien que fuese rapidilla, ¿vale? Porque voy con el tiempo un poquito justo hoy, chicos He pasado toda la mañana Casi todo el mediodía Bueno, todo el mediodía He llegado a casa a las 3 de la tarde Por lo cual voy algo justito En tema de tiempo Para subir todos los vídeos de hoy Ya sabéis que yo me... Bueno, prácticamente me obligo a subir 4 vídeos al día Que algunos os parecerán una locura Para mí, bueno, para mí está bien Lo que pasa es que cuando me levanto temprano Aprovecho mejor el día Y hoy que he pasado todo el día afuera Pues... Normal Llegas a las 3 de la tarde Y tienes que grabar 4 vídeos Pues... Es dificilillo, ¿no? Cumplir... Cumplir las metas Pero bueno Hay que hacerlo, tío Hay que ser constante Y hay que cumplir los retos que te planteas Mi reto es Subir 4 vídeos al día Durante... Todo el tiempo que pueda Llevo ya así 2 meses No he fallado ni un día A ver cuánto podemos lograr Mmm... A la tienda No me interesa entrar, ¿no? A menos que hubiese aquí una bomba Nada, pasó, tío Bien, menos mal que no he gastado la... Menos mal que no he gastado la bomba allí, ¿eh? Menos mal que no le ha gastado ajo Oye, mira Wishbone No puedo quitarmelo No me deja cogerlo, ¿eh? Estás obligado a ir con ese trinket Es que no recuerdo que ha sido el trinket Por cierto, habitación del tesoro No va a haber, ¿verdad? No Bueno, por lo general No suele haber habitaciones del tesoro En los desafíos Una carta contra la humanidad Llena toda la habitación de cacas Mmm... Recuerdos de Vietnam Podríamos tirarlo aquí Pero es una habitación Muy cubierta de rocas Así que no Voy a llevármela Recuerdos de Vietnam Con esta carta, ¿eh? 3 Dollar Pills Es uno de esos objetos Que a mí particularmente me gusta, ¿eh? El que te dé lágrimas de todos los tipos Cada X está muy bien Porque te puede dar Bueno, eso Todos los tipos Incluyendo Godhead, por ejemplo O ¿Cómo se llama? Sacred Heart O te puede dar el de la guadaña O te puede dar Cualquier cosa, tío Joder Incluso este Que es un poco asquerosete El hecho de hacerte daño a ti mismo Pero bueno Uno de vida extra Pues no es gran cosa, ¿no? No hemos tenido muy buena suerte En este piso Podríamos buscar la habitación secreta Que podría estar aquí Perfectamente, ¿no? Aunque no sé si Una habitación secreta Puede estar pegada A una habitación pequeña Nunca me acuerdo, tío A ver Creo que no Creo que una habitación secreta Nunca puede estar pegada A una pequeña, ¿no? Tengo dos corazones rojos Y uno azul Joder, tío De verdad Odio Esa lágrima Esa lágrima Es la que más odio La que me puede hacer daño a mí mismo Con la explosión Esa no me gusta nada Un momento Están llamando Perdón Lo siento He tenido llamada A ver Triple shot Con las cosas explosivas estas Qué mala suerte Espera, voy a esperar un poquito Para que me cambie las lágrimas Ahora ¿Vale? Bien Las lágrimas de Guadaña Sé que me gustan a mí bastante Un momento Que tengo aquí algo de comer No, me están rodeando Me quedo Me quedo un corazón azul ¿Verdad? Diría que me quedo un corazón azul Gente, perdonad Si me escucháis masticar Estoy aquí merendando Ah Ferier A ver, tengo Joder, tío Pero sale Sale muchísimo Esta lágrima, eh Sale muchísimo La lágrima de fuego Si no fuera tan suicida Esa puñetera lágrima Uf PhD me gusta bastante Dame cinco monedas Por favor Bueno Un momentito Quizá pueda conseguir dinero Para PhD Me gusta bastante PhD Vale Creo que voy a tirar Carta contra los monedos aquí My reflection Sí Voy a tirarla aquí Uh Corazón de oro A ver Esto es un poco problema Porque voy a tener que quitar Caca por caca Y sanas de fuego Puedo hacerme daño Pero Oye A ver La gracia de carta contra la humanidad Es que me des recompensas En las cacas ¿No? Dame algo Dame algo, loco Vale una moneda Igual puedo conseguir La cantidad de monedas Suficientes para comprar El PhD Y quizá también El corazón azul Estaría muy bien Vean otra moneda Hace fuego otra vez Tío Pam, 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 pam De ahí, dale caña Dale caña, bro Lo voy a terminar De romper todo Mañana, gente Ahí, ahí, ahí Dale, 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 dale Loco, dale, loco Bien La caca petrificada Pero no podemos cogerla Qué pena, eh Qué pena, tío Con la caca Nos habríamos hinchado Hombre, podría coger la caca Si consiguiera Creo que es el Bellybuton, ¿no? El, bueno, el El ombligo Con el Bellybuton Creo que sí Podría cogerlo Vale, qué bueno Vale, siento Siento perder el tiempo Aquí, eh Mis panas Pero vamos Me parece bastante esencial Para poder Terminarnos este logro Hacer el Mid-Maxim El Mid-Maxim Todo el Mid-Maxim Imposible, eh Mira, veintiuno monedas ya Me puedo llevar PHD Y no sé si había Alguna otra Había máquina de reroll O algún otro objeto Interesante Aparte de PHD No me acuerdo Madre mía, chaval Lo que tardo, eh Yo lo siento A mis panas Pero bueno Ya acabo, eh Queda poco Un momento, gente Me estoy engullendo Ya, perdón Ay, que me ahogo Ay, perdón Estaba engullendo Jeje Vale Eh, PHD Qué bueno La escalera no es mala Lo que pasa es que la escalera No te permite volar Ni ir sobre las Ni ir sobre las piedras Ni sobre nada Simplemente te permite Saltar Una casilla Que sea un precipicio Es un guiñito Vale Al Zelda Si no me equivoco Esto creo que es un guiño Al Zelda, ¿verdad? O me estoy equivocando Uh, el suelo es Penny Pero no puedo llevarme nada No puedo llevármelo Debería buscar la habitación Súper secreta Que debería estar Uf, el problema es que debería estar O sea, aquí Aquí O aquí arriba ¿Sabes? Bien Coño, la primera Me encanta Me encanta el mod De las habitaciones Súper secretas, chicos Recordad que lo tenéis En el disco, ¿vale? En el disco En el disco En el Discord Tenéis un canal Donde están todos los mods Explicaditos Entrais al Discord Exclamación Isaac Os llevo Bueno, exclamación Isaac No hace falta Podéis entrar Simplemente Y ir directo al canal Que pone IsaacMods Y ahí lo tenéis La lista entera Que ya ni me acuerdo Cómo se llama Me he dejado una caca Ya medio romper, ¿eh? Ya ni recuerdo Cómo se llama El de las habitaciones Estas secretas Pero es una pasada De mod La verdad Los damajes Placenta Bueno Primstone Mou de boit Y cuchillo de mamá Lo que sin embargo Creo que voy a llevarme Solo uno, ¿eh? Voy a llevar solo el cuchillo Ostias Corazón dorado Voy a llevar solo el cuchillo No voy a llevarme No voy a llevarme Mou de boit Fíjate lo que te digo No voy a facilitar Tanto El desafío Creo que ya con el cuchillo Se ha facilitado mucho Este desafío Muchísimo Y lo bueno es que Con el cuchillo No me expongo A todos los modificadores Nocivos Creo Que me da el 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 Pues creo que no me da Cuchillos explosivos Por ejemplo Que es lo que más me molesta Me han dado el culete Es Chubdawu Yo le digo Chubdawu Chubdawu Es el del meme Del tío ese Que ahora Todo sorprendido Y le ponen el rayo en la boca Creo, ¿no? O viene de otro lado El Chubdawu Javier, hijo ¿Qué te pasa, loco? Pareces nuevo En este videojuego Vale, bueno Relax Bueno Relax está bien Si tienes la caca petrificada Por ejemplo Tampoco es una gran píldora Es una estupidez de píldora Hay píldoras tan estúpidas Tío, pero Así de claro te lo digo Hay píldoras Ridículamente estúpidas Relax es una de ellas Joder Vale Con el cuchillo hemos ganado run ya, macho Yo creo que ya hemos ganado hasta run Tenemos que llegar solo hasta el corazón Y el corazón ya teniendo cuchillo Pues es bastante easy Si consiguiéramos ya la biblia Pues el desafío está hecho ya, ¿sabes? Con la biblia guanchoteamos al pie Guanchotemos al corazón Por lo cual no hay ni Joder, macho Ningún tipo de desafío posible Voy a llevarme esta llave Básicamente porque no tengo Quiero entrar en la tienda Pa, 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 pa Uh, pero un momento Me lo puedo comer Y puedo llevarme más trinkets, ¿no? Esto me permite llevar más cartas Píldoras y runas Me interesa Cero Batería negra Eso está muy bien Esto está muy bien El cupón está bastante bien también El cupón me va a permitir Llegar más objetos gratis Del pacto Pero Claro ¿Regalo? ¿O pacto? ¿Regalo o pacto? ¿Puede níquel? Voy a llevar esto ¿Regalo o pacto? Mis panitas Yo creo que es regalo ¿Verdad? O sea Regalo o pacto Regalo o cupón Bueno, cupón para el pacto gratis Quiero decir Espero que se me entienda Lo que quiero decir Si no Puedo simplemente Gastar aquí el regalo Que no es que sea lo más óptimo del mundo Pero Vale, pues mira Perfecto Mira, collar de guppy Uh, el collar de guppy No funcionaba con el cuchillo de mamá ¿No? Vamos a ver Aquí no funciona Que tengo cero y cero Prefiero Tíralo a la basura Collar de guppy Está bien Porque creo que collar de guppy No funciona con el cuchillo Y es una absoluta pena O sea, el collar Perdón Guppy creo que no funciona con cuchillo Porque no generamos moscas Ya que no es una lágrima Propiamente dicha Entonces No aprovechamos Hive Mine tampoco Vale, es una pena Voy a llevarme el cupón ¿Vas a cambiar o qué? Bueno, mira ¿Puedes llevar dos cartas y píldoras? Strange Nos vamos Si total Tampoco me hace falta Chetarme mucho O sea, ya la run está pasada Con el cuchillo de mamá Ya me gané la run ¿Sabes? ¿Para qué complicarnos más la vida? Vámonos Course of the blind Vale, probabilidad de un objeto de vida Cuando me golpean Bla, bla, bla Así que Con el smelter Quitarme el trinket Pues igual Facilitamos mucho el Bueno, me quito Me he quitado Las modificaciones de lágrimas De Three dollar pills Y me he quitado el trinket O sea, solo me falta quitarme A A Rainbow Baby ¿Sabes? Duplicar las llaves Bueno, voy a esperar A ver si consigo más llaves Y puedo duplicarlo Desafío Para mí ¿Qué es eso? Vale El cupón nos lo llevamos A la Uh, me han dado el modificador Ese de De lágrimas de fuego, eh Pero no sé si con el cuchillo Uh, activa mi spacebar De gratis Eso me gusta Porque si me da Si voy al pacto con el demonio Y me da dos objetos Me los puedo llevar los dos Gratis Vale ¿Veis? Me lo he pinchado Dios, que poco rango ¡Hala! ¿Qué es el modificador amarillo Que tiene tan poco rango? ¿Number one? Creo que es number one Que tiene una mierda de rango Vale Aquí va a salir Magismurrum Atentos, eh Lo he puesto mal La bomba, además Superbowl Probabilidad de disparar Una lágrima que rebota No nos interesa Lo más mínimo La habitación secreta Puede estar aquí O aquí What? Pues va a estar aquí 100% Vale ¿Por qué? Cosas que pasan Bueno Dame pacto, tío Ay Me llegas a dar pacto Habría estado tan OP Habría estado tan OP El pacto Con doble cupón Esto es Deps 1 ya, ¿no? Yes Abel Puto Abel Que asco das Abel te sale en cada puñetera run, ¿no? Muerto Pues te digo una cosa Con el mod este De las habitaciones supersecretas Mejoradas Es tan importante Encontrar las habitaciones supersecretas Como la del tesoro, eh Bueno Quizá me he pasado un poquito Pero es sumamente importante, tío Son tan buenas Ahora mismo Yo creo que deberían reworkarlas, eh Quizá ahora son un poquito poderosas Con el mod este Pues te pueden dar Objetos Pactos Incluso pacto con los ángeles Te puede dar Cacas doradas Como antes Que te dan muchísimo dinero O sea Cuatro cacas doradas En la habitación de antes Del piso anterior, ¿sabes? Bueno De la anterior y de la anterior Que son muchísimas Cuatro cacas doradas Es mucho dinero, tío Te voy a arreglar una run Eso fácilmente, eh Uh Los ángeles ahora sueltan objetos Bien No me vale nada Pero bueno Lo otro es un poco chusta, ¿no? Bueno Me la va a llevar Entonces La habitación secreta Puede estar aquí o aquí Vale Pues estará aquí No, estará a la izquierda No No sé dónde está Caos 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 es muy divertido Carta contra la humanidad Carta contra la humanidad Carta contra la humanidad Carta contra la humanidad No sé cuánto Ay Me la podía haber llevado gratis Bueno Podría haber intentado Llevármela gratis No pasa nada Nos vamos Pacto, 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 pacto Y telgis no me gusta Lo que hay Bien Tenemos un objeto gratis Y otro objeto gratis Mom's Pearls Ceremonial Robes Esto es daño Y un par de corazones negros Me gusta mucho la ceremonial robes, tío O sea, como objeto Y como apariencia Mola muchísimo Te da casi dos de daño Te da dos corazones negros La apariencia está como de muerte Chulísima Mira la sonrisa Mola muchísimo, ¿no? O sea, me parece chulísimo El aspecto De este Isaac De verdad, ¿eh? Chulísimo, tío Con la sonrisa esa macabra Guapísimo, ¿eh? Aunque la sonrisa es por caos, ¿no? No por... No por ceremonial robes Si no me equivoco Igual me estoy equivocando Como siempre Como soy un imbécil El verde es el que se divide Ah, no Bueno, a veces se divide A veces no, ¿no? Pum, pum, pim Pum, pum, pim, pum Buena Eso te ha dolido, ¿eh? Debería entrar en las alas de pinchos Porque tengo guppy ¿Vale? Y ahí podéis encontrar Los otros objetos de guppy Pero... Guppy no me renta O sea, guppy ya no me interesa Lo más mínimo Teniendo cuchillo de mamá Básicamente no funciona Creo que no funciona La transformación de guppy Una vez tienes cuchillos Deja de generar moscas Y es una pena, ¿eh? Porque tengo hive mind ¡Lol! Se ha roto La bolsa de comida Muy raro que os pase eso ¿Vale? ¡Gracias! ¡Faña! 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 Pum, vender en el cuchillo Genial Chico Vale, no hace falta nada, ¿no? Otro objeto de Guppy Vámonos Eh, me lo va a llevar Me va a llevar la cabeza, ¿vale? Con Hive Mind Creo que podemos hacer un absoluto destrozo Uff, qué asco Vámonos Con Hive Mind creo que podemos hacer un absoluto destrozo Con la cabeza esta Las moscas quitan una barbaridad Encima, genero el doble de moscas por Batería negra Ah, es verdad Que no me hacía falta gastar el objeto activable De la carta, ¿os acordáis que Tiene la carta de la interrogatoria? O sea, que activaba mi objeto De gratis No me hacía falta Porque tengo batería negra Y con Cupón habría conseguido los dos objetos del pacto Sin necesidad de la carta Pero bueno, da igual Dios No me acordaba que tiene la batería negra, macho Entonces ya Ya está, ya está O sea, genero seis moscas Seis moscas Eh, chetadísimas Con Hive Mind Pues ok Atentos, eh Buen combate, la verdad Me ha gustado Uy, 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 uy Va a ser para arriba, ¿verdad? ¿Para arriba o para la derecha? Uy, dame esto, dame esto Dame esto, nice Tío, de alguna u otra manera Siempre acabo chetándome ¿Os dais cuenta? Uy, realmente el Isaac Lo que tiene es saber aprovechar Todo lo que te dan Si no te dan nada Pues intentar ganar Con una mano delante y otra detrás Pero normalmente Si sabes aprovechar Las cosas que te ofrecen O sabes buscar Lo que te hace falta Puedes acabar bastante chetadete, eh Aprovechar los recursos Por ejemplo Si alguien no sabe Cómo funciona el cupón Por ejemplo Puede que no hubiese llevado Ceremonial Ropes O cualquier otra cosa O si alguien no sabe Lo que hace caos Puede que no me hubiesen dado La cabeza de Guppy Aunque la cabeza de Guppy Te la dan en los pactos Puede que me hubiesen dado Otra cosa Al no tener caos Por ejemplo Se me ocurre, ¿vale? O alguien se hubiese llevado Mode Void En lugar de cuchillo Por ejemplo Alguien que no sepa Utilizar el cuchillo Etcétera ¿Vale? Ideas O sea, ideas no Ejemplos que se me ocurren Entonces Si sabes para qué funciona todo Cada carta Cada trinket Cada activable Todo La verdad que Isaac te da recursos Y tienes que saber aprovecharlos Buscar las habitaciones secretas Etcétera ¿Sabes? Los cuartos desafío El arcade A ver qué hay aquí There's options And that's lost coin Bueno, pues se acabó el desafío Siempre acabas chetándote De una u otra forma El D8 El D8 Mira, me han dado un logro Logro es bloqueado D8 Ese creo que reroleaba enemigos O reroleaba las piedras Puede ser Algo de eso era Entonces nos queda Solar System Uno Me queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Nos quedan trece Y el de Onan's Trick Este Yo este Flipo, ¿eh? Este mod Perdón, este desafío Tiene que tener algún tipo de Truco, ¿eh? Porque este era de que Si fallas la lágrima O si la lágrima Creo que toca pared Te mueres O sea, te mueres Te hace daño Este tiene que tener algún tipo de truco O algo El Onan's Trick Habría que mirarlo A ver qué hacen Gente, disculpadme Si el vídeo de hoy es bastante cortito Más de lo habitual Pero voy muy, muy, muy mal de tiempo hoy Me he pasado toda la mañana Fuera de casa He llegado a las tres de la tarde Y... Bueno, comprenderéis Me he puesto a grabar cuatro vídeos Y la verdad que voy un poquito desesperadete Perdonadme Mañana intentaré hacer una run completa De esas de las guapas Intentando hacer break room Y todo eso Seguramente lo hagamos con... Con Apolion Podría estar bien Para ir a por Void Si puede ser Quizá me ponga el mod De Always Void Porque ya no tenemos que hacer Mega Satan Para poder ir a por... A por Delirium ¿Vale? O... Lazaro hay que hacer Delam Mira, con Sansón Hay que hacer mucho también Delam Mega Satan Y Delirium Con este hay que hacer Mega Satan Ah, bueno Con este hay que hacer Delirium Y ya lo que me quedará Es Gridier, tío Con Gridier Con casi todos, eh Sobre todo con el tonto este Con Keeper Hay que hacer Delirium Y también hay que hacer Gridier Uy, que asco Bueno, nos vemos chicos Espero que os haya gustado Recordad darle apoyo Con un like Un comentario Seguidme en mis redes Que es gratis Venid al Discord Todas esas cositas Nos vemos, chao ¡Gracias!